¡Mamonas! La cosa se puso tensa y es que ayer Katie Angel metió la patota hasta el fondo y muchísimos la están hiper criticando por esto y hasta el mismo oso ya dijo que lo que hizo se considera delito federal en Estados Unidos y aunque haya borrado el clip, pues él ya descargó el video y tiene la prueba contundente de lo que hizo ¡Ush no! Y es que en la primera versión del video que publicó, porque luego lo editó, incluyó información que es confidencial y es que en Estados Unidos, no sé en el resto del mundo cómo se maneja honestamente pero en Estados Unidos está prohibido divulgar diagnósticos médicos privados sin la autorización del paciente y la Katie hizo esto Puso una foto de la medicina y el tratamiento que estaba llevando oso, en el cual se le tenía que inyectar testosterona además dio detalles del mismo y pa' colmo puso un chat que tuvieron ellos dos donde hablaban sobre esto y cerró diciendo que pasaron muchos meses y no funcionaba el oso carmelo ¿Pero qué coño está haciendo? Tú sabes lo denigrante que ha sido para mí haberte apoyado todos estos meses con tu tratamiento de testosterona Yo te inyectaba tres veces a la semana, que ponía alarmas en mi celular Trajiste un médico sexólogo a la casa y lo hiciste que me enseñara cómo ponerte el tratamiento y yo era la que estaba pendiente de ti, inyectándote, dándote las pastillas, cuidándote Y cuando no funcionabas, ¿qué te decía? Tranquilo bebé, no pasa nada, no te presiones, va a ser cuando Dios quiera Pasaron meses y meses y no funcionabas No te pases Como ya les dije, oso ya reaccionó, esto se los compartí en el video anterior Ahora ya sabes exactamente qué fue lo que Katie dijo y borró de su video y cómo esto podría traerle serios problemas legales Ay, no, 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 no Suscríbete y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!